Tu hardware wallet ya no es segura. ¿Qué podemos hacer? Vamos a verlo. Pero primero vamos a comenzar por este ETF de Bitcoin diario. Si nos dice que en el día de ayer fueron números muy positivos. Excepto, como siempre, Grayscale, que se sigue desangrando poco a poco. Al final, 194.6 que no veíamos desde hace muchos días. ¿Sí? Así que unas compras muy positivas. ¿Esto qué quiere decir? Que el mercado acepta como muy bueno ese precio de Bitcoin. En el que hemos estado como una oportunidad. Si no, no hubieran subido tanto las compras. Así que, bien. Bien. Por ese rango, bastante bien. Ahora, vamos a por qué nuestro hardware wallet puede ser un poquito chungu. Chungu chungu. Bueno, pues el método Dark KB. Que puede robar las claves de las carteras de hardware. Anteriormente a este método, lo que necesitaba es que hubiese un montón de transacciones. Hacia un... Realmente cuidado, porque el atacante también tiene que hacer algo. Es decir, el atacante te convence a ti para que instales un firmware en tu hardware wallet que no es el correcto. Entonces, mucho cuidado. Primero, cuando vayas a actualizar, que sea de la página y con el software del fabricante. Asegúrate que sea la página del fabricante. No que se parezca o que sea similar. Mira la dirección web. Que sea esa. Segundo. Una forma para que nadie vaya detrás de ti. Y lo más sencillo. Pues, bastante fácil. Ponte tu propio nodo de Bitcoin. Ponte tu propio nodo de Bitcoin. Y después, ponte tu propio nodo de Bitcoin. De tal forma que tú conectas tu hardware wallet a tu nodo de Bitcoin. Nadie sabe desde qué IP lo haces. Y aunque quede en el registro, en la blockchain, porque la blockchain parece transparente. Nadie sabe de dónde ha venido. Ni dónde ha ido. ¿Vale? Esto es súper importante para seguridad. No es una cuestión, ¿vale? Que luego ya vienen las mentes maliciosas. No es una cuestión de hacienda. No es una cuestión de estar como un proscrito. Que no. Que tú haz lo que tengas que hacer con tus impuestos. ¿Vale? Pero lo importante es los cacos. Y no sabes quién es un caco. Porque puede ser tu vecino que entra en tu Wi-Fi. Sin darte cuenta. No en mi Wi-Fi no entran. No lo sabes. Cuidado. La mayoría no tienen idea. Y es muy fácil. Es muy fácil. ¿Vale? Lo importante. Comprobar que el firmware que vas a bajar es el correcto. Segundo. ¿Qué necesitaba esa gente? Pues hace no mucho. Lo que necesitaban es que tuvieras un montón de transacciones firmadas. Pero ahora solamente con solo dos transacciones firmadas. ¿Vale? Ya pueden generarte una semilla, robártela, etcétera, etcétera. Así que bueno. Mucho cuidado. ¿Vale? Mucho cuidado. Para eso también tenéis por aquí debajo nuestro canal de Discord. Y en el canal de Discord preguntar por Maxi. Que os va a decir cuál es el mejor antivirus en cada momento. Y además te da la licencia. No te la da. Te la vende. Evidentemente. No me jodáis. Porque es que la mayoría de vosotros vais con un antivirus gratis. Un antivirus sin actualizar. No. Si yo utilizo Mac. Ya, ya. Los cojones. ¿Vale? Y eso. Y tenéis carteras de 15, 50, 200 mil pavos. Y resulta que tenéis un antivirus gratis. Pero estamos locos. Estamos locos. En serio. Darle dos vueltas. ¿Vale? A todo esto. Porque creo que es súper importante. Si no lo quieres perder todo. Esto es lo que hay. Bien. De momento la dominancia de UST. Ayer hablábamos de que estamos en una zona de soporte. La ha atravesado. Está en plena zona de soporte. ¿Vale? Y de momento aquí parece que intenta hacer algo. Solamente lo intenta. Ya veremos a ver qué es lo que consigue. ¿Sí? Vale. Lo... Bueno. Vamos a ver. Gap. Closed. ¿Vale? El gap está cerrado. Ya no hay... Ya no existe gap. Así que de momento desde aquí un pequeño retroceso. ¿Qué está haciendo Bitcoin en Spot? Pues de momento tiene pinta de estar haciendo una banderita. Lo que al final sea. Yo no lo sé. Pero de momento tiene pinta de banderita. ¿Sí? ¿Qué más tenemos por aquí? Bueno. Vamos a decir soportes. ¿Sí? Vamos a ver. ¿Dónde tenemos ahora mismo un soporte? Bueno. Pues yo diría que en este apoyo que tenemos aquí. Resistencia, resistencia. Pues aquí justo en 59.500 aproximadamente tenemos un soporte. ¿Tenemos una zona intermedia de parada? Sí, justo en la zona que estamos. ¿Veis que aquí hay un punto, dos puntos, tres puntos? ¿Vale? Pues esta zonita que hay comprendida entre los 60.720 y los 60.137. Esos 500 dólares más o menos. Pueden actuar como un soporte pequeñito. También vemos que aquí hay... Mira. Si yo lanzo la línea desde aquí. Bueno, en realidad tendría que lanzar un triángulo. Pero bueno. Si yo lanzo esta línea desde este pivote y hasta estos mínimos. ¿Vale? Vemos que aquí hay una zona de apoyo y un poquito más arriba hay otra. Justo en esta otra línea. ¿Vale? Es que es... Venga, la lanzamos. Para que lo veáis. ¿Veis que aquí hay un apoyo con una mecha? Y es la parte superior de esta zona. ¿Vale? Pues entonces justo entre 60.804 y 60.054. Vamos a ampliar. Ampliamos un poquito la zona. 750 dólares. ¿Vale? Puede ser una zona de soporte. Podría ser que es justo donde está parando ahora mismo. Más o menos. Pero bueno. Yo esto lo cogería con pinzas. Por otra parte. Vemos que la zona de RSI. Se ha pasado. Si nos vamos a... En vez de apoyarnos en este punto. Perdón. En este punto. ¿Vale? Punto, punto. Y un nuevo soporte. Nos apoyamos en el siguiente. ¿Vale? Lo ideal sería... Bueno. Vamos a ampliarlo. Para que se vea bien. Si no. No lo vemos bien en el RSI. ¿Vale? Vemos que tenemos un toque. Dos toques ya en máximos. Y este ha intentado. Y no ha podido. De momento. Vamos a ver si hace un nuevo doble. Y se va arriba. ¿Sí? Siendo puristas. El primero original estaba aquí abajo. Segundo aquí. Tercero aquí que abanicamos. Cuarto aquí que era con el que estábamos jugando. ¿Vale? Toque, toque. Quinto abanico. Más arriba. ¿Sí? Bien. Esto de momento... Bien. Perfecto. Técnicamente lo estamos cumpliendo muy bien. Bien. En cuanto a resistencias ahora mismo. La tenemos bastante clara. Que es esta zona que tenemos aquí. Este pivote. En la cual hemos llegado. 62.500. Y no hemos podido. Esto ya lo teníamos bastante claro. Ya lo dijimos en días anteriores. Así que... De momento para mí el retroceso bueno sería a la zona de 59.500 aproximadamente. Bien. Seguimos. El total market. De momento. ¿Dónde nos hemos venido a parar? Aparte de esa zona. ¿Veis? Que es una resistencia. O sea, toque, 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 toque. Fue un soporte importante. Se rompió. Y bueno, pues ahora vamos a retestearlo. Si tiramos un... Aquí. Un cara paralelo. ¿Vale? Más o menos. Nos va a decir. Vaya, qué casualidad. 50% del canal. 1, 2, 3, 50% del canal. 4, 50% del canal. No solamente coincide con una resistencia horizontal. Sino con la zona del 50% del canal. Que es esta línea punteada naranja. ¿Vale? Como veis, no es una zona exacta. Pero sí que cumple. Una vez. Dos veces. Tres veces. Cuatro veces. Quinta vez. Ahora, yendo al alza. A ver si la rompemos. Con cierta facilidad. O no. Bien. Por otra parte, la dominancia de Bitcoin. Súper importante. ¿Vale? Nuestro indicador más querido, amado y deseado. Que cumpla con lo que tiene que cumplir. Para que tengamos ese... ¡Bull run! ¡Bull run! ¡Bull run! Vale. Pues esto va llegando. De momento casi casi a línea de tendencia. Todavía no ha tocado. Ya sabéis que yo tampoco es que dibujé muy bien. Ahí toca y ahí toca. O sea, bueno, más o menos ahí está. Es una zona. Tampoco vayamos a ser puristas porque esto tampoco es así. Y bueno, tenemos que coger nuestro circulito. Le generas una zona y ya está. Y esa zona es la que más o menos... ¿Qué la pasamos? Ya sabemos que iremos a la línea punteada en la zona de 62,5. Bien. Por otra parte, el dólar se está comportando bien. Está, bueno, de momento paradito. En esta subidita. Ahí relajadito. Si no hace demasiado ruido. ¿Y qué pasa con las alcoides? Bueno, ayer Caspa que tuvo una recuperación importante. Hoy paradinha un poquitito. A reposar. Bueno, de alguna forma asimilar todo lo que está pasando en el mercado. ¿Qué pasa con las alcoides? Bueno, Polis baja hoy un 7,39. DB un 4,66. A va un 4,53. Atrás un 4,49. Trías un 4,49. Y Jasmine un 4,20. Ya poca más. Bueno, Río también un 4,20. Poca chicha para las alcoides en cuanto a pérdidas. Hay unas cuantas más que en días anteriores. Teta, Rune, Fed, Anfi, así de las interesantes. Solana un 2,59, que demasiado es. Vamos a la parte positiva porque hay un montón también. Tampoco con demasiados números, no números muy grandes, pero realmente están aquí. Tenemos el 9%, ARDR, un 7, Shirts, un 6 y pico. HNT, un 5, OKT, otro 5, Matrix, otro 5. Bueno, pues tampoco hay grandes cosas. Ton, mira, por ejemplo. Ton está pegando una subida importante, un 4,73. ZK es también un 3,91 después de romper su resistencia histórica importantísima. Nexo, la volatilidad ahí está bajando un poquitito, pero bueno, va a su ritmo. ViverAid, un 2,55 y bueno, ya poca chicha porque tampoco hay ni mucha chicha por arriba ni mucha chicha por abajo. Esto está bien. ¿Qué pasa? Que está en un momento de espera. ¿Por qué? Porque Bitcoin está haciendo una banderita de una hora, podríamos decir y podríamos decir que vamos a ponernos en Bitcoin, vamos a ponernos aquí con las medias. Y si nos vamos a cuatro horas, vemos que bueno, estamos en esa zona, estamos intentando hacer una banderita, nos hemos pegado con las medias de 100 y 200. Bueno, por otra parte normal, venir a hacer ese retroceso donde hemos dicho sería bueno para ir a reposar sobre la media de 50 y luego coger más impulso con un poquito más de liquidez. Y en una hora, pues vemos claramente esa banderita que nos debe de llevar a apoyarnos en la EMA 20, que si conseguimos rebotar desde ahí, será un muy buen impulso. Si no, pues ya sabemos, pérdida probablemente hasta la media de 50. Sería pullback a la línea de tendencia, esta línea de tendencia que hemos atravesado y ya está, y punto pelota. No hay mucho más que añadir en ese caso. A partir de ahí, lo lógico y lo normal, con más un poquito de liquidez, es irnos a la zona superior. De momento, como decíamos en RSI, ¿veis? Zonas de resistencia, 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 resistencia. Pues ahora, pum, soporte. A ver si cumple y rebota desde ahí. O, y generamos sobre todo, que generemos una divergencia. Hay que empezar a buscar divergencias. Que sube un poquito el RSI, más o menos como a máximos, ¿vale? A 70 puntos. Y aquí hacemos un nuevo máximo, ya tendríamos una divergencia bajista en una hora. Y bueno, pues a partir de ahí, pues a aprovecharse un poquito de los cinturones y ver qué narices quiere. Realmente, realmente el dibujo en cuatro horas es todavía de que hace falta un poquito de reposo. Y en una hora que todavía le falta un poquitito de ir atrás. Así que, chicos, chicas, como digo, siempre invertir con mucha cautela, guardar liquidez y que la paciencia os acompañe. Chao, chao. 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 Gracias.